Y es momento de hablar de este encuentro que encabezó Gustavo Martínez con la Federación de Comparsas con el objetivo de escuchar las demandas de este sector. Lo compartimos en la nota. Es muy importante lograr en toda la provincia potenciar los carnavales en el Chaco como un gran factor turístico porque sin lugar a dudas para muchos de nuestros municipios el carnaval en el cual se moviliza todo el año es un gran factor turístico en verano y también aquí con la Federación de Comparsas de Villa Ángela también decidimos desde el gobierno provincial, si Dios quiere y tenemos la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de gobernar la provincia, poder implementar también en toda la provincia el carnaval de invierno. Creemos que los carnavales tienen que ser uno de los motores del desarrollo local de cada municipio pero tenemos que apostar en serio. Le propuse a los chicos trabajar juntos desde Lotería Chaqueña desde los medios de comunicación nacionales, tenemos que instalar el carnaval del Chaco, tenemos mucho potencial, tenemos mucha gente que trabaja con las comparsas, que trabaja todo el año, que lo hace a pulmón, genera actividad económica que es lo que tenemos que hacer desde el Estado, dejar de regalarle plata a piqueteros y a dirigentes y apoyar verdaderamente las instituciones de los distintos municipios del Chaco que generan actividad económica como lo hace aquí la Federación de Comparsas que es algo inédito. Se unieron todas las comparsas que compiten pero se unieron una sola federación que tenemos que apoyar desde el gobierno provincial. Es un emprendimiento porque cada uno en su domicilio o en particular cada comparsa hace un gran esfuerzo y esto también muestra a las claras de que no hay una política provincial que tenga que ver con el turismo, fomentar el turismo, acrecentar el desarrollo y acompañar a las comparsas. Creo que nosotros tenemos que entender que esto surge de la ciudadanía porque en realidad se conforma desde abajo, como siempre decimos, desde la base, pero para esto se necesita una política de gestión que acompañe, una política pública que tenga que ver con la cultura, con el turismo, con el desarrollo local. Estas fiestas populares que realmente, donde al bailar se hace el sentir de este pueblo que tiene hace tantos años estas comparsas, planteándonos sus demandas y por sobre todo escuchando la propuesta de nuestro candidato a gobernador, Gustavo Martínez, en esta propuesta que él siempre tiene de acompañamiento a la cultura, la cultura necesaria para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo económico. Le deseamos toda la suerte del mundo para que realmente se le pueda dar, que pueda ser el próximo gobernador y obviamente esperamos también contar con el apoyo de parte de la provincia, no simplemente para Villángela, sino para todas las localidades del interior en donde hay fiestas culturales que destacan a cada una de las ciudades. Nuestro carnaval tiene 54 años, 55 años a cumplir el año que viene, así que no es que empezamos ayer, esto ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo nosotros porque nos gusta y queremos que cada vez nuestro carnaval siga creciendo y bueno, hacemos todo lo imposible.